Nos compró una batería viejita, una guitarra vieja, unas bocinitas. Inclusive yo rotulé el primer autobusito que tuvimos de los lamas. No nos permitían salir a bailar cuando era lo más común. Ibas con las chavas y las coqueteas y vas a bailar. Otra de las cuestiones, hablo justamente del clima. De repente hubo un evento, si no estoy mal, en Veracruz igual, y creo que se cae el escenario de Junior Clan. Sí, sí, sí. Igual, horrible. Digo, creo que la menor es la que pasó con ustedes. No quiero meterme, Sebas, al rollo del chisme. No nos gusta aquí. Pero sí quiero que platiques de repente a la gente estas cosas que pasan tras bambalinas, en las que uno se puede confundir. ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque de repente subo el video y uno de los comentarios es, así pasa, no, no fue un problema, en algunos lugares eso se hace. Ustedes tienen una presentación, no recuerdo en dónde en este momento. Y de repente, no, no, no. El señor Medina, vocalista de Trabana Limón, enciende su sonido. Sí, sí. O sea, empieza a hacer pruebas de sonido o ya enciende la presentación. Encendió la presentación. Y a ustedes les faltaban creo que cinco minutos para terminar. Dos canciones, dos canciones, tres canciones faltaban. Ustedes estaban en tiempo. Ustedes estaban perfectamente bien. Ustedes estaban sin problema alguno. Sí, sí, sí. Y alguien me dijo por ahí, es que eso pasa en diferentes lugares. Es como una competencia de ver quién tiene más sonido. Y tú y yo somos fanáticos de Aurelio Esparza, el quinto bronco. No, no, mi amigo Aurelio, un abrazo, mi hermano Aurelio. ¿Qué justo hace esto? Cuenta la historia de la cumbia. Entonces, me remonto a un capítulo que veo que él tiene por ahí. Y él narra un suceso entre Joan Sebastián y Bronco. En el Salón Río Nilo en Guadalajara. En el cual Joan nunca lo había visto así. Se lamentó. Jamás lo había visto así. Sí. Y nunca había visto a Sebastián de esa manera. Y no te tacho. Y no te culpo. Y no, no. Todos tenemos de repente esa molestia. Y puede pasar y va a pasar. Pero, Sebastián, ustedes, los galanes cantantes y la gente, les reconoce el mote, el título, el apodo, el sobrenombre. Porque lo que dice el eslogan, básicamente, siempre lo cumplen. Siempre los vemos ustedes con porte. Siempre los vemos con la amabilidad, con la tranquilidad, con el cariño hacia su público, con la sencillez, con todo esto y mucho más. Tras bambalinas pasan estas cosas. Pasan, ocurren cosas que a uno lo molestan, que a uno lo pueden enojar. Y que incluso lo pueden llegar a decepcionar, ¿no? De ciertos lugares, de ciertas cosas. Nos han platicado de repente que uno puede ir a un lugar a tocar y a veces las condiciones no son las que te prometen, no son las que estaban acordadas. Lo que acabamos de pasar a Copomá, por ahí vi que tuvieron que tocar gratis. Sí, acaba de pasar. Eso nunca lo había pasado, sí, gratis. Pero bueno, esa es otra historia, ahorita la comentamos. ¿Cómo lo sienten ustedes? Específicamente lo de Jorge Medina. Sí, lo del señor Medina. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es problema de comunicación? ¿Es problema de...? Es más complicado de lo que parece. No se ha mal hecho, me regalo un vasito de agua. No pedí la disculpa al público, pero anoche tocamos y estoy hinchado de la cara porque yo le dije aquí a mi amigo Matraca, sí voy en la mañana, desayuno, y como no me da sueño, puedo venir, pero disculpen la cara. Fue más complicado de lo que la gente supo. Si yo te respondo específicamente a qué pasó, tú dijiste, se nos montó el equipo Jorge Medina, yo me molesté, casi se las miento y ya. No fue tan sencillo. Justo, de hecho, no buscamos ni nombres, solamente quiero que nos cuentes esas experiencias. De hecho, ni siquiera... El por qué me puse así, exactamente. Las cosas que pasan, de esa y de muchas otras más que quiero pensar que han ocurrido. Bueno, mira, exactamente, estábamos, creo que en Loma Bonita Oaxaca, todo se complica desde el horario. Nos dan un horario, por si está algo, 10 y media. Y Jorge Medina, 12 y media, por si está algo, ¿no? Pero había un... Lo comento eso porque todo vino hasta a modificar los horarios y sentimos que por eso se nos encimó el equipo de Jorge Medina. El desfile de carnaval se retrasa. Ok. Y se retrasa todo. Se entiende. Entonces, nuestro manager, Felipón, ¿sabe que van a entrar 11 de la noche? Algo así. Oye, Felipón, pero no hay gente todavía, no hay nada de gente. Es que ya no se puede retrasar más. Y tuvimos que empezar a tocar para respetar el horario. Le digo, oye, pero avisa al otro grupo que está retrasando todo porque si no, si nos dijeron que de 10 a 12 entramos a las 11, tenemos que terminar a la 1. Es lógico. Claro. Pero también avísanos si nos van a cortar a las 12. Porque puede pasar. O sea, pensamos todos los escenarios posibles. Si empezamos a las 11 porque se retrasó todo, checa con el equipo de Jorge Medina si ellos van a entrar a fuerza a las 12. O respetamos las dos horas y entramos hasta la 1. Claro. No, no, sí, sí, sí. Ok, ok. Así. Checalo, ¿eh? Ok. Empezamos a tocar con 50 personas. O sea, no había nada de gente. Había una zona VIP que se empezó una mesa a 12. O sea, sí empezamos. Pero nos ha pasado que así pasa y tenemos que aguantar vara. Inclusive modificar las canciones porque pues nadie les va a huir. Entonces, ¿para qué metemos éxito al principio? Que nadie les va a huir. A los 40, 45 minutos entró la gente. Paz, empezó a llenar, empezó a llenar. Qué chido, ¿no? Entonces, me dice un técnico, Sebas termina a las, no sé, no recuerdo la hora exacta, 12 o una en punto. Una hora me dijo, termina a esta hora en punto. ¿Qué hago yo? Yo soy el director en esa parte de que yo digo las canciones. Termino 15 minutos antes y lo que pida la gente. Pero también tengo que ver si el público va a pedir. Tienes que analizar si el público te va a pedir canciones. Porque qué tal si ya quieren ver al otro grupo. Claro. Al estelar. Entonces, uno ya tiene el colmillo para decir, no, mejor que no pida nada, mejor tocamos corrido. ¿Y qué tal si no pide nada? Y terminamos antes y apuramos al siguiente. O sea, hay que ver muchas cosas que la gente no sabe. Entonces, creo que hice esa parte de mejor que no pidan nada. Me sigo corrido aunque no pidan. Enlazo la pelusa. Yo quiero chupar. Qué calor. Y nos tocaba cerrar con mariachi porque era parte del show. Y la gente te paga para que tu show sea completo. Entonces, ahí vino el problema. Veníamos con el retraso. Me dijeron, para a esta hora. Yo hice caso. Pues, si te hago una en punto. Ah, perfecto. Tres canciones de mariachi miden exactamente nueve minutos. Ok. A los diez minutos empezamos el mariachi. Exactamente. Yo tengo que estar sincronizando. O sea, veo así el reloj. Entonces, toco la primera canción. La primera canción y se monta el sonido. Lo teníamos a 20 metros. 30 metros. Al lado izquierdo. Suena la presentación y yo me quedo sacadísimo de onda en plena canción del mariachi. Sí, porque ya les había tocado empezar sin gente. Sí, o sea. Pero bueno. Entonces, terminamos de cantar la canción y la gente hacía así. ¿Para dónde me voy? Afortunadamente, no nos dejaron solos. Termina la canción. Siguió la presentación. Y yo ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor. Equipo de Jorge Medina. O sea, no dije Jorge. O sea, ingeniero de Jorge Medina, por favor, todavía no termina nuestra actuación. O sea, no sean así. No me acuerdo qué dije. Este, respeten. Esto es la peor ofensa que pueden hacer un grupo musical, montarte. Todavía no terminamos, nos faltan cinco minutos. Faltaba una canción o dos más. Por favor, déjennos terminar. Entonces, yo dije, a ver, ¿quién tuvo la culpa? Jorge Medina o el ingeniero. ¿Quién dio la orden, ¿no? ¿Quién dio la orden? Entonces, sin querer queriendo. Y yo me puse a pensar en nosotros, en Superlamas. El ingeniero no puede meter el equipo sin nuestro manager. No, no. El ingeniero no le puede montar el equipo a alguien si no recibe la orden del manager. O de mi hermano Urbano, que es el dueño, o el director general. O sea, no puede poner un equipo. Entonces, alguien le dio la orden al ingeniero. Alguien. Bueno. Entonces, en lo que yo, en lo que termina la canción y se monta el equipo, mi hermano Urbano y Felipón fueron a ver al ingeniero y casi, casi a mentársela. Oye, por eso paró la presentación. Casi, casi lo estaban golpeando al ingeniero. Pero termina. Entonces, tocamos la siguiente canción. A ver. Tocamos la canción de Mariachi ya para terminar una más. La última ya. Y es cuando alguien me, creo que, no sé, alguien me dice. Fue, el que dio la orden fue el empresario local. Ok. Entonces, yo ahí en vivo digo, no fue Jorge Medina. Dio, recibió una orden del empresario local. Que fue cuando yo empiezo a mentadas. Porque me llegó un señor a decirme a mí, yo no sabía que ese señor era el empresario. Oiga, joven, es que mire este, no, no fue así, señor. O sea, ¿cómo no va a ser? Hasta que me dice, ah, usted fue el que dijo, dio la orden. ¿Sabe qué, señor? Porque que usé la palabra, mi aquí, el amigo. ¿Cuál amigo? Es un hijo de la tal, por cuál. No sé qué. Y fue cuando, pues, me hice viral en TikTok. Porque nomás agarró el pedacito de la mentada y pum. Y tuve entrevistas, no te imaginas. Y luego, a mí me molestó mucho que Jorge Medina, pues, toca normal, termina todo el cotorreo. Me entrevistan bajando. Me entrevista un medio de comunicación local. Me entrevista una radio. Yo expreso que no dije que fue, o sea, rectifiqué, pero la, digamos, Jorge Medina se sube al escenario, nunca menciona el hecho, no pide disculpas, no dice nada, chalala. Y en redes sociales sube su fotografía y todo, y la gente le empieza a decir que poca, le hiciste a los superlamas, un grupo muy querido, chalala, chalala. Y él minimiza el hecho. Ah, no pasa nada, son mis amigos. O sea, no pasó nada. Entonces, me molestó esa parte porque no puedes minimizar algo que es la mayor falta del respeto a un grupo. Sí. Que hizo su equipo. Mínimo hubiera dicho, a nombre del equipo pido disculpas, pero yo no tuve que ver nada. Además, él queda como un caballero. Esa voz, claro. Minimizó, entonces, entrevistaron, no te imaginas. Sí. Pandamax, Imagen TV, etc. Es que yo creo que sí es algo que molesta, ¿no? Sí, es la peor. Y en tu ámbito y en cualquier ámbito que te hagan eso. Y lo que dijiste de Bronco con Joan Sebastián, Aurelio lo platica. Se estaba pasando del tiempo y Joan Sebastián se pasó de tiempo. Sí. Entonces, lo que hacía Bronco era poner su sello, el relinchido del caballo, que eso alborotaba a la gente brutal, vaya. Así es. Y Joan Sebastián con una banda y con equipo muy chiquitito, entonces, pues, obviamente le molestó. Así es. Digo, pero ahí está. Pasamos ese trago que de repente la gente... Lo interesante aquí es que todos estábamos de tu lado, ¿no? Sí, yo vi los comentarios del público, ¿eh? Todos estaban en esta parte. Hubo uno que dijo, ay, están de llorones por una canción que no les permití. Pero no, fue el hecho. No se trata de eso. Fue el hecho de que se nos montan el equipo y eso es la falta de respeto muy grande. Claro. Que le ha pasado a muchos compañeros y es lo mismo. Y eso es lo que te digo, es parte de tener una trayectoria tan respaldada, tan limpia. Qué malo que dije, ¿verdad? Qué malo que dije, la falta de respeto a 40 años de... Exactamente. Oye, y hablando precisamente de esta trayectoria, de este respeto, de este cosechar de éxitos, porque es impresionante el ver cómo la gente les tiene tanto cariño, tanto respaldo. Tanto así que se los llevaron a Rusia y a Catar. Los superlamas en Rusia y Catar. Cuéntame. Sí, no, no, mira. ¿Cómo se siente? Y por cierto, un amigo de aquí, Javier León, que es comentarista deportivo y locutor de aquí de la radio de Mérida, fue el amigo que, este, uno de los amigos que estando en Rusia nos manda el primer video. Ok. Él llega a lo que se llamaba la Plaza México. El Jaguar. El querido Jaguar, Javier León. Javier León, exactamente, el Jaguar. Este, amigo Sebastián de los superlamas, no sé qué, miren dónde estoy. Pero bueno, era la Plaza México. O sea, era música mexicana en un lugar así, pero hubo otro amigo en Rusia, que es de Piedras Negras, Veracruz, la tierra de nuestros amigos Junior Clan, amigo de Felipón, donde manda un video porque él iba en la calle. Ok. En los bares, así, y de repente escucha la canción y oye a la gente cantando. Supongo que son latinoamericanos, vaya. Claro. Pero en Rusia, nos manda el video y nosotros, wow, y vuelve a pasar en Qatar, pero ahora sí, mucho más viral que en la anterior. Porque personajes muy conocidos que van a los mundiales, un tal Caramelo, que yo no sabía quién era, que va a todos los mundiales, habidos y por haber, y estaba ahí en la bola, yo quiero chupar. Y se vuelve a hacer un himno en Qatar, este, yo quiero chupar. Y es que yo creo que es la magia de las canciones, tú mencionaste de que alguien criticó a la cumbia, que no tienen contenido, no sé qué. Híjole, ok, vamos a suponer que la cumbia se hizo para bailar y cotorrear, ok, está bien así. ¿Y eso tiene algo de malo? Que sea para cotorrear, bueno. Lo que es bonito de todo esto en la cumbia, tú estás haciendo un podcast de cumbia. Hace cuatro o cinco años nos pensaba en eso. Obviamente siempre trato de ser agradecidos con los ángeles azules que hicieron que la cumbia estuviera ahorita en un nivel altísimo. Pero así ellos fueron los que empezaron a hacer los duetos con los grandes artistas, vas a las bodas. Yo tengo una anécdota, te la cuento rápido. Cuando estaba pegando el tema, yo quiero chupar en el 2014, 15, 16, 15. La lanzamos en marzo del 2014. Y el tema pega muy fuerte y se hace final en el 2015 a finales, mediados del 2015. Y un amigo de una radio de allá del Centro de la República que nos entrevista. Pero ese amigo había estado en una radio, ¿puedo decir? Sí, sí, sí. Bueno, no voy a decir el nombre de él, pero era la Z en la Ciudad de México. ¿Tú sabes lo que es la Z en la Ciudad de México? Como la que es buena, son las zonas de radio más importantes. Millones de gente la escucha. Este amigo era de una de esas dos radios. O sea, era un súper importante ejecutivo y locutor de esa radio. Ya no estaba ahí, ya estaba acá en una televisora local del Estado de México, de Toluca. Y me dice, Sebastián, tengo una súper anécdota con ustedes. O sea, en primer lugar, me dio mucho gusto de que ya nos tomara en cuenta. Claro. Porque cuando antes no, o sea, cuando estaba así, no nos pelaba. Sebastián dice, fui a una boda. Ok, no tiene nada de malo, una boda. Pero espérate, entre los invitados estaba un expresidente de México, Carlos Alíaz de Gortari. Así que te imaginas el nivel de boda. De repente, ponen en las pantallas, yo quiero chupar y no manches, mis amigos, los superlamas, yo los entrevisté. Se tomó video, nos lo manda. Esa fue una de las primeras anécdotas que así dijimos, no manches. O sea, estaba ya en un nivel increíble. Igual Cocobongo, que no tocaba nada de cumbia, por lo mismo que tú comentas, que la cumbia estaba así como aquí. Y ponía a Ángeles Azules y a Superlamas, a nadie más. Y nos mandaban videos de Cocobongo. No manches, aquí nunca ponen cumbia. Y miren, yo, todo. Y así, un montón de gente. Yo dediqué un capítulo en mi canal de YouTube exclusivamente de yo quiero chupar cómo llegan nuestras manos, cómo se empieza a grabar, cómo se empieza a ser viral, todo. Síganme en mi canal de YouTube, yo quiero chupar. Y se hace gigante. No, no, no. El canal se llama Sebastián Vázquez, Superlamas. Buscan ahí yo quiero chupar la historia de la canción, algo así. Porque es muy larga. Y entonces, son de esas cosas que se hacen coincidencias o diocidencias detrás del éxito de una canción. Y después, toda esa historia. Las televisoras, no deja de tocarlas nunca. Lo que nos acaba de pasar el año pasado. La producción del especial de musical de Televisa de fin de año nos hace la invitación para cerrar el programa y hacer casi casi el brindis y yo quiero chupar. Hicimos también, por ejemplo, lo de Daniela Romo al 4 de diciembre. Ahorita vamos a llegar a eso porque es muy interesante esa parte. Pero vaya, yo quiero chupar es la canción que más le ha dado a los Superlamas o cuál es para ti. Es que era la pelusa y yo quiero chupar lo rebasa 10 veces. ¿Lo rebasó? Sí, 10 veces. Guau, qué locura. Sí, sí, exactamente. La pelusa y el 95 hasta el 2014 que empieza el éxito de yo quiero chupar. Eso fue hace 9 años. Historia breve de cómo llega yo quiero chupar a los Superlamas. Siempre en contexto para que la gente entienda. Estamos en el peor momento de nuestra carrera. Estamos en lo más bajo. Los bailes que hacíamos por las entradas, que era normal y que nos iba muy bien, no servían. Estábamos con poco trabajo. Estábamos, no recuerdo exactamente el año en que estábamos con un nuevo manager y no sabíamos qué hacer. Mi hermano Juan, que era productor de los discos, pues ahora sí que casi como que ya no latinaba, etcétera. No sabíamos. Estábamos en el peor bache del grupo. Mi hermano Foncho, se le ocurre, hace su tesis, tesis 32 años después de que se graduó de ingeniero industrial, hace su tesis y la enfoca en la reingeniería. Cómo llegar a una meta por otro camino diferente al que recorriste. Ok. En forma general. Entonces, él hace reingeniería con nosotros y nos dice, no vamos a hacer las cosas como las hacíamos antes. Entonces, en eso se va a hacer esto. Dice, en un ensayo, mi hermano Juan habíamos tenido un accidente en el 2010, 2011. Él ya no estaba mucho en el grupo, ya no estaba muy apegado al grupo. Entonces, tomamos las riendas del grupo, mi hermano Foncho, en la parte musical, yo como director, etcétera. Entonces, mi hermano dice, a ver, muchachos, los ensayos van a ser diferentes, todos vamos a participar como antes, todos vamos a opinar como antes, pero es más difícil, porque para que todos opinemos y que diga alguien, a ver, 10 opiniones, ¿cuál le hacemos caso? Era lo difícil, pero bueno. Voy a poner algo para el ensayo. Cada uno va a ser productor de una canción. Esa fue la palabra, las palabras literales. Yo llevé una canción que a mí me gusta mucho, un cover, desconocido, o sea, un cover viejo, ya perdido, pero la llevé yo, no gustó, hicimos a la hora, no gustó. Marcos lleva otra, no gustó. Y mi hermano Chava le dice a su hija, ¿qué están escuchando los jóvenes ahorita? Mi sobrina había tenido como 20 años. Esto, esto, esto. Oye, pa, pero esta canción le queda a mi tío Sebas. Hasta se parece a la voz. ¿Y cuál es? Esta. Ah, caray. ¿Y esa qué? ¿Cómo la conociste? Pues un podcast de unos chavos que son, ahorita se llama Influencer. En aquella época pues hacían un canal de YouTube y eran muy conocidos y ponen esta canción en su coche. ¿Qué grupo es? No sé. La ponen en su coche. La buscamos y ya vimos a un grupo, ¿quiénes saben quiénes son? No quiero en especial al grupo porque, pero en ese momento no sabíamos quiénes eran, ¿no? Ok. Y Chava la lleva al ensayo, pero antes, híjole, nos la lleva a una fiesta de familia infantil y la ponemos en las bocinas para ver la reacción de la gente. Ok. Y se llamaba Yo Quiero Bailar. La canción se llamaba Cerveza. Ok. Y la letra era Yo Quiero Bailar o Yo Quiero Tomar, no me acuerdo. Yo Quiero Bailar y con la banda ir a tomar Yo Quiero Cerveza. Igualita. Pero era un sonido argentino, era cumbia villera. Sí, sí, sí. Nosotros ya habíamos tenido experiencia con el tema de qué calor. Hicimos un disco de cumbia villera. Entonces dijimos. Caldito de oso, ¿no? El beso del osito. El beso del osito, perdón. Ahora se le ve la tanga, qué calor. Pero pensamos, este grupo es argentino, quién sabe de dónde, no lo conocemos. Obviamente, nosotros sabemos nuestro trabajo, hay que mexicanizarla. Pero les gustó la canción. La lleva al ensayo en esa semana y a todos nos impacta la canción. A los 10. Guau. Ahí se trabaja la canción y ahí están las opiniones de todos. Nuestro baterista, Héctor, que estaba antes, le pone el ska, que en la canción original era un rock and roll, un solo de teclado. Le pone el ska, nos opusimos. La cosa era que yo decía, no me gusta, pero a todos les gusta, va. Oye, yo quiero poner en la entrada la guitarrita mexicana, porque había que mexicanizarla, quitarle el ovillero argentino. Ah, no se oye bonito así. Oye, al final, ¿qué te parece que para mexicanizarla? Pa, pa, da, pa, va. Oye, pero el arreglo en medio hay que modificarlo. Pues ponle la cucaracha o ponle el mariachi loco. No, pues no le queda. Y dice un, ¿quién fue el que dijo? Creo que Héctor, el baterista, o mi hermano Foncho, no me acuerdo. No, parte del mariachi loco, pero pone la siguiente parte. para, 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 tará, tara, tara, tara. Y nomás agarramos un pedacito. El ska está basado en eso. ¿Oye? Para, 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 para. Entonces, cada quien opinó, se hacen los sonidos de Superlamas, las dos trompetas de mariachi, se hace la guitarra, se hace la canción. Y para finalizar el ensayo, que nos impactó a todos, tenemos videos grabados de cada pedacito, porque sentíamos que venía algo brutal. Te lo juro, te lo juro así, todos. Y esa fue la parte de esa canción. Entonces, para finalizar, Julio Francisco dice, pero ponle la palabra chupar. Yo quiero chupar. Porque esta canción es para final de un baile. No se puede tocar al principio. Al final de un baile, la última canción que toquemos que sea esta. ¿Por qué? Porque Julio es compositor. Y Nelson Cancela, le había grabado una canción que se llama Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar. Que el mundo se va a acabar. Y dijimos, Julio, pero hay que hacer dos versiones, porque la radio no las va a vetar. Claro. Pero no, con Nelson no. Pero aparte, Nelson no abarca todos los estados que abarcamos nosotros. Es más difícil. Hicimos dos versiones, yo quiero bailar y yo quiero chupar. ¿Así? Ok, ok, ok. Y ya, lo demás es historia. Así llegó la canción. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Porque empezamos a probar en vivo, luego en el carnaval de Veracruz, luego en un evento de playa de una radio, los locutores se la apropian, la empiezan a lanzar así como locos, la usan cada vez que tienen... Es que eso pasa con la radio, por ejemplo, con nosotros. Yo cuando oigo una canción que me llena, la pongo porque me gusta y no por obligación. ¿Sabes quién fue el primer locutor que la puso? ¿En dónde? ¿Aquí en Meria? No. Ah, ok, el primer. Al primer locutor que dijo así, lo que tú dijiste, que se la apropió, imagínate, ya párate, Omar Chaparro. Wow. Imagínate, o sea, fuimos a junio del 2014, fuimos a Sabadazo. Ok. La tocamos en vivo, pero nos dijeron, oigan, esta canción no es de ustedes, no, tienen que respetar la letra. Yo quiero bailar, ok, respetamos, no recuerdo por qué. De hecho es de autor, no pueden modificarla. Entonces, este, no sé por qué motivo, la canción no estaba en plataforma, no existía. Era un disco que nunca salió a la venta, nunca, ese disco nunca salió a la venta. ¿De ustedes? Nunca salió. El disco de Yo Quiero Chupar con 12 canciones, nunca salió. No existe. Después lo subimos a plataformas. Ok. Esa es otra parte del fenómeno. Sí, sí, sí. Que eso fue lo que hizo. Se fue viral, plataformas, YouTube, TikTok, todo lo que sea. Entonces, no sé cómo, no tengo la idea, la historia, pero le pregunto a mi hermano Chava, o Chava se la da, creo que Chava se la dio a Omar Chaparro, y el lunes, oigan, ¿qué creen? Que vienen los superlamas al programa y traen esta canción que me encantó y la ponen a nivel nacional. No. Junio de 2014, y así. Y luego dos influencers, ¿conoces el Forever Tomorrow? Sí, sí, sí. Era ese año. Él no me conoce a mí, pero yo sé. Pero hace nueve años, era de los más importantes en Latinoamérica. Sí, claro, claro, claro. Que la suba a su canal. El Forever Tomorrow tuvo 15 millones en un mes, pero no subió la canción como tal. Subió un videíto, tipo lo que es ahora TikTok, de un gatito subiendo unas escaleras, como parece que está borracho el gatito, y le puso 30 segundos del coro. Él agarró ese mismo video de otro influencer, amigo suyo. El otro no me acuerdo cómo se llama. Pero lo agarró y le dejó la marca de agua de su amigo. Ok. Pero obviamente este tenía cinco millones y este... Lo catapultó. ¡Pau! ¡Pum! O sea, fue el primero este, ¡paz! Y luego este, ¡pau! Y veías que etiquetaban a toda la gente, al amigo borracho. O sea, una etiqueta... Sí, 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 sí. ...brutales. Entonces, un poquito antes de eso, un mes antes, el video de que están así todos los chavos, así en el YouTube, están así. El himno a los borrachos, lo subieron como el himno a los borrachos. Yo contacté a los chavos, son de Veracruz, del norte de Veracruz. Le digo, oye, no se engachos, quítale himno a los borrachos, ponle, yo quiero chupar superlamas. Ellos fueron los primeros que le hicieron viral. Después de ello fueron... Y te dijeron que sí. Sí. O sea, después de ello fue 6 de enero del 2015. Luego vino lo del gatito y luego vino lo del volver a tu morro, como a los dos meses. O sea, después es que se hace viral con este video de los chavos, que la ponen completa y nada más se ponen así, tan con su vasito. Yo quiero seguir sentado y le ponen el himno a los borrachos. Y sabe, ¡pum! ¡Pau! Un trancazo. Es una historia muy, muy, este... Con peculiaridades. Muy particular de esa canción. Sí, sí, sí. Porque tú te imaginas como locutor que una canción yo quiero chupar es muy censurable. O sea, sentimos que no le van a tocar ninguna parte. Pues te diré, porque ahorita ya... Sí, ya le he estado recoditos. Ya estaba recoditos con la de... ¡Ando bien pedo! Pero fíjate, la música de banda, dónde se toca y cómo se toca. Digamos que les quedaba a ellos. Pero Superlamas... Bueno, la gente no sabe, pero yo quiero chupar. Nosotros la montamos para un disco. Y no la quisimos porque usaba Hay que chupar. Nosotros mismos nos autocensuramos. Sí. Se le da Nelson Cancela y ¡santo fregadazo! Dijimos, bueno, ya sabemos. Por nuestras experiencias, cuando no es para ti, no es para ti. Claro. O sea, no nos lamentamos. Dijimos, no. La canalla la tuvimos nosotros en un cassette. La canalla, el pollito con papas, nunca la grabamos. No era para nosotros. No era para nosotros. Pero Hay que chuparla, montamos para un ensay, dijimos... ¿Ustedes tuvieron esas canciones en su poder? Sí, sí. O sea, antes que los artistas... Al mismo tiempo, quizá. Ok. Dijimos, no, no nos gusta. Pau, pau. Así. Hay que chupar, la montamos. Y no nos gustó, no nos quedaba el arreglo, la palabra, la sentíamos muy fuerte. Nos autocensuramos nosotros mismos. Y se la da a Nelson Cancela y pau. Nelson. Gran caso. Por el compositor, que es Julio. Y ya fue cuando dijo, yo quiero chupar. Y qué bueno que hay esa armonía, qué bueno que hay esa camaradería de poder decir... Sí, pero es que por la experiencia que tenemos, o sea, por la experiencia, ya saben. Seguramente ha de haber pasado que un tema de nosotros que pegó se lo dieron a la otra persona y la rechazó. Claro. No hay problema. Mira, igual y voy a hacer este comentario porque ahí va a haber... Es que me pega el aire aquí de frente. Directo. Y siento así como... Voy a... O ponlo para arriba. Ándale. Ándale. Eso. Ahí está. Oye. Perdón, perdón. No, no te preocupes. Y voy a hacer el comentario porque luego de repente en los comentarios hubo un clip que se nos hizo viral últimamente. Qué bueno que lees todos los comentarios, eh. Pero, este... Ahí lo hago. Para los que van a decir, es un cover. Hace mucho tiempo... Yo quiero chupar, es un cover. Sí. Ah, sí, sí. Hay gente que dice, ahí es un cover. No es de ellos. Es un cover. Ay, no manches. Ahí les va. Es... Pasa. Pasa antes, por ahí leyendo e investigando un poquito, pasaba de que había mucha música de Latinoamérica que la traían a México. Ah, no, siempre. Y los artistas creo que no podían pasar o no podían venir. Entonces, muchos artistas grababan aquí la versión de allá. Sí, toda la vida. Y viceversa. Sí, toda la vida. Y música de España. Recientemente me enteré de... ¿Ubicas la canción de Volveré de los Ángeles Negros? Ah, cómo no. Sí, era francesa. Realmente es de Francia y le cambiaron la letra. Pero la gente perjura y jura que es de los chilenos de Ángeles Negros. Y eso pasa, es normal. Es normal. La gente no tendría por qué pelear por esto. No debería criticarlo. Deberíamos de disfrutar. Sí, de repente nos criticaban, por ejemplo. A nosotros no tanto con Yo Quiero Chupar, no tanto porque la canción era un grupo desconocido. Claro. Aunque si tú le preguntas a ellos, van a decir, ¿por qué desconocidos? Si fuéramos desconocidos, ustedes no lo hubieran conocido. Ok, si tienes razón. Literalmente no puede ser desconocido, ¿no? Porque llegó a un influencer y el influencer para acá. Exacto. Pero, ahí te va el pero, porque tuvimos problemas con el compositor, estuvo a punto de demandarnos por una cantidad millonaria, nos boicoteó, nos eliminó el video de YouTube, nos boicoteó y no podíamos tocar la canción. ¿Cuál? Yo Quiero Chupar. ¿Ok? Esa historia la he contado muy pocas veces. Tuvimos problemas muy fuertes con el compositor, pero más que con él, con la editora. Que fue la que tomó la canción y nos dijo, pues no vas, no la puedes tocar si no te demando. Ok. Bueno. Y al ser un éxito tan fuerte, había que arreglar algo. Exactamente. Hubo tres meses que no la pudimos tocar. Tres meses, no la pudimos tocar. O decir, a ver, pon la policía que nadie grabe nada y la tocamos. Así de ese tamaño. O sea, esta historia casi nadie la conoce. Porque al principio los fans de ese grupo, lo puedo decir ahorita sin ningún problema, se llamaban Los Negros Fumancheros y ahora se llaman Los Fumancheros. Ok. El compositor es uno de ellos. O sea, el mérito nunca se lo quitamos. Lo que pasa que no sé si ellos o sus fans decían, se robaron la canción, permíteme, o se la plagiaron. No. Nosotros agarramos una canción, el compositor siempre sale ahí. Nosotros agarramos una canción y la tocamos a nuestro estilo y el compositor siempre se respeta. En el inicio, cuando el tema empieza a pegar, decían, es que nunca nos mencionan a nosotros. A ver, a ver, ¿por qué vamos a mencionarlos? Es que es un poquito complicado, ¿no? No, o sea, imagina tú a Los Ángeles Negros mencionar, gracias al grupo tal que le copiamos la canción, o sea, ¿no? Y mencionarlos a cada rato y en cada momento. A lo mejor sí. No, no, es que nunca pasa eso. Claro. No, nunca pasa. Y decían, se robaron la canción. O, por ejemplo, entraban a nuestras redes y esta canción es de esas, ¿sí? Acabo de ver el año pasado, en nuestros videos o en Rusia y Qatar, decían, esta canción de Los Fumancheros, de Guadalajara. Ah, después supimos que eran de Guadalajara. Después, este grupo de Cumbia Argentina son de Guadalajara. Ah, mira. Lo supimos después. Decía la gente en Qatar, en los videos de Qatar, esta canción es de Los Fumancheros. Porque ellos la escribieron, ellos la grabaron primero. Sí, y decía la gente, pero a mí me gusta la de Los Superlamas. Claro. La que yo conozco es la de Los Superlamas. Si tú escuchas las dos canciones, la modificamos completamente el arreglo musical. La ambiental, el arreglo. Completamente en el sentido, ok, usamos las notas, sí. Pero esta es Cumbia Villera, esta es Cumbia Mexicana, se usa la letra porque no vamos a modificar. El problema fue de que le modificamos la palabra chupar sin permiso del compositor y de ahí se agarraron. Llegamos a un arreglo económico, todo se resolvió y ya no hay problema. Pero fue algo chistoso porque investigamos en la Sociedad de Autores y Compositores y nos decía, nunca, nunca en la vida de los compositores había pasado de que no la toques porque me cambiaste la palabra. Pero señor, están tocando tu canción y te dan tu crédito y tú estás ganando las regalías de las canciones. Estos Superlamas son más famosos a nivel de millones de reproducciones que tú. Pero es que el compositor era integrante del grupo. Hay mucha discordia de eso. No manches, o sea, no, Manuel Eduardo, Toscano nos decía. Mira, Sebastián, una vez yo le di una canción a tal grupo y no le hicieron caso y luego que la graban este grupo, también muy famoso, y que le pega a este. Los dos me dan regalías. A este le pegó más que a este. Este me paga más. Sí. O sea, yo perfecto. Que me graben diez grupos la misma canción. Recibo más dinero. Gano por diez lados. Es incomprensible lo que está pasando con su canción. Claro. Es inaudito. A lo mejor no sabía él. No, es que era parte del grupo. Entonces, él sentía feo. Que haya pegado en otro lado. Y la gente tú, como cantante del grupo, como consistor, y que todo el mundo le diga, me gusta esta canción, inclusive en Guadalajara, porque nos mandaban videos de la zona de Culiacán, de Mazatlán, Guadalajara, donde la gente tocaba nuestra canción. Pues es que... El arreglo, al usar la palabra chupar, en Latinoamérica. Sí, claro. Desde Costa Rica hasta Perú, Bolivia, Argentina, los grupos que nos copiaron la canción, era nuestro arreglo por el ska y por la palabra chupar y por la... O sea, todo lo copiaron. Y nosotros contentos de que nos hayan copiado. Claro. Y esa es la parte que a veces la gente no sabe. El compositor termina recibiendo sus regalías, porque si no, luego se andan peleando ellos y ellos ni ganan ni pierden ni nada. Sí, el compositor recibe regalías. El problema de esto, supongo yo, que una parte del problema fue que nos buscaron cómo fregarnos. No encontraron otra más que, le cambiaste la palabra. Sí, se vale, es lícito. Claro. No puedes modificar la palabra, ok. Pero buscaron qué hacer para sacar dinero, supongo yo. Yo no sé. O sea, perdón que lo diga, pero fue así como que, ¿de dónde la agarramos? Acá. Al final se arregló todo, llegaron al acuerdo. Y como nunca hubo un disco físico, quizá también por eso. Después, ya en pandemia, aprendimos, buscamos personas dedicadas a esto y subieron el disco en todas las plataformas. Ahí está el disco. Y qué bueno. Oye, hablando de discos, y justo hace un momentito decías lo que acaba de pasar, no hace mucho, Los Superlamas en el Auditorio Nacional. Un sueño, no, no, no. No cualquiera, Sebas. Mira, hace poquito platicaba con mi sobrino, con un sobrino mío, músico, compositor del tema de Acelerado, es médico criopáctico ahorita, y voy con él cada vez en cuando. Tuvo su grupo, es hijo de mi hermano Canelo. Johnny Páez, mi estimado Johnny. Tío, ¿qué sentiste? Digo, mira, mi hijo, no voy a menospreciar el hecho de haber estado en el auditorio. Por supuesto que fue algo increíble. ¿Y qué le digo? Yo pensé que sabía. Le digo, mi hijo, en noviembre del 2019 estuvimos en el Foro Sol. Eran 60 mil. No eran 20 mil, no eran 10 mil. Eran 60 mil. ¿Cuándo? Es el problema de las redes sociales. Hace tres años no había lo de ahorita. Vamos a tener que agarrarse el video y subirlo. La Qué Buena hizo un evento de los que hacen ellos grandísimos en el Foro Sol. Y nos dieron la oportunidad de tocar un popurrí de cuatro canciones, casi diez minutos, con micrófono abierto. Obviamente usas pista, porque son eventos muy grandes, pero cantas en vivo. Hicimos un popurrí con corazones invencibles, todo lo encuentro en ti, yo quiero chupar, y el tema con Pancho Barrasa. No logramos hacer que Pancho Barrasa cantara el dueto, porque también estaba ese día, pero no hubo problema. Entramos al escenario gigantesco, brutal de gigante, y había 60 mil personas cantando, yo quiero chupar. Uno. En el Electorio Nacional era como la tercera vez que estábamos. No tan importante como esta. Estuvimos una ocasión con Tires del Norte, estuvimos en dos premios Furia Musical, recibiendo el premio en el 96, y tocando y recibiendo el premio en el 98. O sea, no nos era tan ajeno. Pero en la actualidad, después de la pelusa, después de veintitantos años, no habíamos estado así. Y, vaya, era por nuestro tema con Daniela. Claro. Y porque nos dijo, y el productor musical, quiero que toque una otra canción, la de Yo Quiero Chupar. Perfecto. O sea, nosotros súper emocionados. Encantados. Dos canciones. Y tocamos Yo Quiero Chupar primero, para que se vaya a cambiar Daniela, y luego la de Los Bomberos. Y todo el auditorio cantando. No, no. O sea, diría uno, no cualquiera pasa ese tipo de... Claro. Desde que tú llegas, le decía a mi sobrino, desde que tú llegas y ves la logística del Auditorio Nacional. Es otra cosa. Tres de la tarde en punto, los bailarines, el ensayo, llegar y nosotros todos haciendo historias, todo mundo, estamos en el Auditorio Nacional o cualquier hijo de vecina. Luego, ensayamos una canción dos veces, las que ustedes quieran, tres, ok. Ya viene Daniela. O sea, todo sincronizado como con cronómetro. Así te lo juro. Pum, quince minutos, ya viene Daniela. Wow. Pau. Entonces, llega Daniela, muchachos, ¿cómo están? Pues ya la habíamos conocido, habíamos grabado con ella el video, la canción, etcétera. Y ensayamos con los bailarines, Sebastián, tú vente aquí conmigo, los bailarines se van a rodear, etcétera. Otra vez, otra vez, hasta que estén cómodos, otra vez. Yo quiero chupar, pum, sale, esperar el horario. Muchachos, media hora antes, siete en punto, camerinos, y desde que entras, la Virgen de Guadalupe a aquel lado, entras a las pasillas, a las camerinas, ves a todos los que han estado en la Auditoria Nacional, pum, comidita ahí, llegó el manager de Yuri a saludarnos, porque resultó ser un amigo de muchos años de mi hermano urbano, el manager de Yuri, Ramón Canseco. Perdón, el manager de Yuri, el primo hermano de Yuri es manager de Daniela Romo, Ramón Canseco, sobrino de Doña Dulce, María Canseco, y conocido de nuestro saxofonista Piri de toda la vida, desde los flamers, y de mi hermano urbano desde muchos años, de Felipón, súper amiguísimo, y dice, ¿qué les parece que toquen también la pelusa? Nosotros, pero ya, ¿no la ensayamos? Ah, desafortunadamente no, no se dio tiempo, pero dijo, a ver, le habla por teléfono, este amigo, en lo que se cambia a Daniela, van a tocar dos canciones, yo quiero chuparle la pelusa, para que Daniela se vista tranquilamente, ah, ¿no la habíamos ensayado? No, no, no se preocupe, desafortunadamente cuando, yo tenía un chicharo con el director musical, Sebastián, yo quiero chupar, Sebastián, este, los bomberos, no, la pelusa ya no va a entrar, ya se cambió Daniela, dijimos, ay, pero bueno, por poquito tocaron tres canciones, oye, pero, pero esto viene, la sincronía muy bonita, la logística, es, es algo maravilloso, el poder hacer checklist, el poder palomear estos, estos lugares, estos escenarios, desde la canción que decía, entrada de superlamas, yo quiero chupar los bomberos, le tomé foto a la lista de canciones de Daniela Romo, la veíamos cantar así en su monitor, faltan dos canciones, ya váyanse, en la oscuridad, con las lamparitas, acá, listos, y nos presenta a ella, subí el video de cómo nos presenta, muy bonito, es maravilloso, maravilloso, tantos escenarios, tantos lugares, ya visitados prácticamente toda la república, este, ¿hay alguno en el que no te hayas presentado todavía? Sí, obviamente, el norte, el norte, que es un poquito, digo, ahí es un poquito más difícil, Sonora, este, Chihuahua, así fuimos una, dos ocasiones, la parte del Pacífico, por ejemplo, nunca fuimos a Mazatlán, conocimos Mazatlán, así como de, también como un sueño para mí, por dos motivos, porque yo acababa de ver una telenovela, que estaba filmada en Mazatlán, y veías todo lo de Mazatlán, y porque llega el momento de los duetos, y el dueto con Pancho Barrasa, el dueto con Horacio Palencia, el dueto con Recoditos, fue en Mazatlán, y dijimos, oiga, pero, ¿qué? ¿tenemos que ir? ¿Sí? Vamos el próximo lunes, a Mazatlán, y digo, ¿what? Ahí vamos a Mazatlán, y ahí te va otra, nos tocaba tocar en Mérida, dos días después de Mazatlán, entonces viajamos de Mazatlán a Mérida, papá, dos días de camino, así, es una locura, es una locura, sí, mira, justo, justo eso iba, bueno, ahorita que hablas de Mazatlán, este, de estas, de estos lugares, de estos escenarios que has tachado, este, Sebastián, perdón, también otra cosa que ya tachaste en la lista, es hacer el duetos, este, estos últimos discos que han salido, o este disco doble que salió de Super Lameando, en los que vimos a gente como Raymix, en los que vimos, que creo que es el video que tienen ahorita más, con más vistas en YouTube, es una barbaridad, de verdad, el, el dúo con, con Pancho Barraza, con Alex Sinte, Pedro Fernández, ¿qué les deja? Mira, eh, te platico cuando recién empezamos a hacerlo, yo me acuerdo que nos entrevistaba unos medios en México, conocidos de nosotras toda la vida, de Furia Musical, etcétera, y me dice una de ellas, oye Sebastián, noto algo en ustedes, que no me gusta, ustedes no se la han creído, ¿verdad? ¿Por qué me dice eso? Es que, platican ustedes, y dicen, ay, nos hizo el favor de Pedro Fernández, ay, nos hizo el favor, no sé, Sebastián, ustedes, o sea, no entiendo por qué ustedes no se la creen, mira Lupita, le digo, Lupita Pichardo, un saludo a Lupita Pichardo, mira, por un lado, qué bueno que nunca nos las hayamos creído, ¿no? No, sí está bien, pero es que también, o sea, usted debe entender la importancia, Lupita, apenas nos está cayendo el 20 ahorita, con este disco de duetos, apenas nos está cayendo el 20, porque cada vez que hacíamos un dueto, por ejemplo, el primero fue con Alex Sintek, y cuando empezamos con él a platicar, y así fuimos a verlo a su casa, para el estudio, o sea, la primera impresión de conocerlo, estás hablando del rey del pop mexicano, estás hablando del máximo exponente, un súper productor, compositor, y además nos decían, no le tomen fotos, no hagan preguntas así, no sé que estamos así temerosos, y llega él, hola muchachos, ya los conocí a ustedes, ¿cómo? Sí, y que nos platican una historia, yo tenía 14 años, cuando era DJ, y yo mezclé un disco de ustedes, para la disquera Polygram, wow, y una vez, estaban ustedes grabando el 97, con mi amigo Armando Ávila, ustedes estaban grabando en su estudio, en Golden, que era de los babies, yo llegaba a verlos, no me veían, yo llegaba ahí, y ya las conocía, y luego, ah, y luego nos encontramos en Televisa, antes de todo el éxito de Yo Quiero Chupar, y se tomaron una foto conmigo, yo me acuerdo de esa foto, porque íbamos así, con playeras de Superlamas, hola mis Superlamas, ah, pues nos conoció por el letrero, no, no, eso ya los conozco, entonces cuando nos los saludamos, súper amable, grabamos el, 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 el video en Monterrey, y luego nos pasamos a tener giras con él, eso fue increíble también, o sea, nos han pasado cosas increíbles, cuando conocí a Pedro Fernández, imagínate, Pedrito Fernández, que lo veías en todas las películas, de todas partes, súper caballero, y entonces llegas a un punto en que dices, bueno, no, no dices, sino concretas, o, o dices tú, por algo son gente tan grande, claro, o sea, solamente gente tan grande como ellos, llegan, yo subo un video con Pedro, por ejemplo, Pedro Fernández tiene una súper amabilidad, una caballosidad, te habla con un afecto, brutal, grabamos un día, la canción, yo grabé así con él, la pelusa, el otro día grabamos el videoclip, llega en su camioneta manejando él, yo pensé que traía chofer, y yo estoy grabando así como que no me ve, Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, y yo, se acordó de mi nombre, me quedé en shock, o sea, me sorprendió mucho, entonces, uno tiene que copiar ese tipo de cosas, mantenerse, o sea, copiar ese tipo de detalles de una persona tan grande, Alex es muy diferente a Pedro, pero Pedro, tú lo ves y te proyecta eso, resiedumbre, caballosidad, respeto, eso es lo que proyecta Pedro Fernández, Alex es más alevianadón, más fresón, más hipster, más así, pero no deja de ser un grande, Pancho Barraza, pues ya sabemos, es parte del pueblo, pero me refiero a esos grandes artistas, poperos, así que son casi casi inalcanzables, ¿me entiendes? Claro. Y cada artista que conocimos, desde Ninel, Seguan, una superdama, este, Raymix está empezando su carrera muy fuerte, ¿quién más? Juan Solo, nosotros Juan Solo, porque no ha despegado como el gran artista que debería ser, pero es un superartista, y así cada uno aprendimos algo, las bandas, este, Horacio Palencia, con Alicia Villarreal, con la única que no tuvimos contacto fue con Arcelerámbula, porque nunca grabó un video con nosotros, solamente en el estudio de grabación, pero te das cuenta, y pasa el tiempo de las entrevistas, y yo les preguntaba directamente, así, así, sin pena, Alex, Pedro, ¿por qué accediste a grabar con los superramas la canción? Y recibíamos la respuesta que nos dijo la reportera, ¿qué pasó Sebastián? O sea, yo ustedes, yo toco la pelusa en mis shows, yo a ustedes los conozco de toda la vida, la pelusa pegó aquí en Monterrey, o sea, su trayectoria la conozco, perfectamente, nosotros, wow, pues no lo sabemos. A veces no sabe uno hasta dónde está llegando el trabajo que hace. hasta ahorita con estos duetos nos dimos cuenta, estamos haciendo el segundo disco de duetos, y es más fácil para nosotros, ya no las creímos, y vaya, contactamos a un artista, y nos dicen que sí, es que es justo eso, por la trayectoria que ustedes tienen por el trabajo. pero ya ahorita lo sabemos, en el de duetos, no sabíamos, o sea, y no te he platicado cómo contactamos en el primer disco de duetos a los artistas, de hecho, pero no pensamos que fueran a querer. Esa era mi otra duda, porque digo, a veces se maneja mucho tras, nadie sabe cómo hace uno ese trabajo, nadie lo sabe, pero siquiera se lo tratico. Se especula que son los productores, que hay acuerdo en la disquera, de que la disquera tiene ciertos artistas, y ahora mi pregunta es, tú los contactas, bueno, antes que tú los contactes, ¿cómo sabes tú a quién le queda cada canción? Porque a ver, Super Lameando no es una canción de duetos de música nueva, digamos, o del artista, es... Mezclamos los dos, temas de nosotros y temas del artista, según le quedara al artista. Quisimos modificar un poco esa parte, que venía en tendencia, los socios del ritmo, solamente grabaron temas de ellos, nosotros no quisimos hacerla así, porque tú te imaginas, la pelusa cantada por Lupe Esparza, pues no le queda. Claro. Y la suavecita pelusa. No, va. Entonces dijimos, no, 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 una canción de él, una canción de él con nuestro estilo. Claro, claro. Bueno, toda la gente, y sobre todo ustedes los medios, y el público pensar, ah, no, son los productores. No, nuestro productor fue May Balmori, nuestro productor fue mi hermano Alfonso. ¿Cuál productores? No, no productores realmente. Pero disquera, no teníamos disquera. Nosotros empezamos a grabar ocho canciones, antes de tener disquera. Y cómo. Bueno. Ahí te va. Así como yo le hago. Lo he comentado, lo he comentado. Cuando está la tendencia tan grande de los duetos, dijimos, ¿cómo hacerle? Entonces, en una ocasión, Blanca Martínez en la Chicuela, fue a un evento de nosotros en Morelos, y sale la plática ya en la copita, el cigarrito, oye, oye, Blanquita, ¿y tú no nos puedes contactar con alguien? Pues obviamente sí. Ah, no, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Con quién es? Y en ese momento, le habló a Pancho Barraza. Guau. José Manuel Figueroa, Blanquita, lo que tú me ordenes. De ese tamaño, la fuerza de Blanca Martínez. Y por supuesto que nos conocían. Claro. Le habló a Recoditos, es más, después nos dijo, ¿cómo? O sea, le habló a Recoditos a Pancho Barraza, le habló a Dulce, en ese instante, sí, Chicuela. y, pero obviamente, ahí vamos, a mi palabra preferida, contexto. Estamos hablando de que la cumbia estaba en un momento súper viral por Ángeles Azules, todo mundo quiere grabar cumbia, como cuando el tribal, cuando así, que la duranguense, que no sé qué. Entonces teníamos a nuestro favor que la cumbia estaba súper en un top, así de que todo el mundo quería grabar cumbia. Inclusive Dulce nos dijo, no, 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 en balada no, la quiero en cumbia. Ah, caray, sale. Y entonces, ahí después, y ahí sale una pregunta que si yo no me la supe, me la contaron después, yo estaba en mi cama acostado ya, que le dice Blanquita Martínez, la Chicuela, a Filipón, ¿cuál es tu sueño guajiro de que su programa es grave con ustedes? Así, a ver si lo puedo conseguir. Y fue cuando le dijo, Alex Intec. No me digas. Dice, no conozco a su manager, pero haremos la lucha. ¿Y qué lo consigue? No, no, yo recuerdo perfectamente cada anécdota de cada vez que decía Filipón. O sea, ya tenemos cuatro o cinco, ¿no? Ajá. Los que te mencioné, José Manuel Figueroa, Cargoditos, Dulce, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, de repente, Sebas, ¿qué crees? Ya consiguió la Chicuela a Alex Intec y yo, oh, así era, oh. Pedro Fernández, eso fue por un amigo mutuo que acaba de ofedecer el año pasado. Este, nuestro amigo, este, Dagoberto Reyes. Él, se dedica a las canciones, a editoras, toda la vida había estado en el medio musical, ingeniero de grabación, etcétera, y tenía una amistad muy grande con Pedro Fernández. Ya me había comentado, oye, Sebas, ¿por qué no graba con Pedro? Y yo le dije, no, pues, ¿cuándo va a querer? Así, así, sueño inalcanzable. Yo le dije, no creo. No creo, no creo, o sea, no creo que quiera. Entonces, mi hermano Urbano, que es muy amigo de él, le dice, oye, Urbano, la otra vez le dije a Sebastián que, no, pues, sí, estamos consiguiendo ahorita, ya tenemos cuatro o cinco. Y dice mi hermano, él cuenta la anécdota, yo iba manejando mi coche, de repente suena el teléfono, bueno, Urbano, ¿cómo estás? Sí, ¿quién habla? Vengo manejando. Ah, habla Pedro Fernández. Dice mi hermano, que se tuvo que orillar. Dice, me espanté. O sea, Pedro, ¿qué pasó, Pedro? ¿Cómo está? Pues, me habló Dago, me dijo del dueto con Super Lama, sí, con todo gusto, la pelusa, échale un arreglito de mariachi, etcétera, con gusto, y nos manda un mensaje, que me acaba de hablar, Pedro Fernández en persona, no su hija, que es su manager, no, no, Pedro Fernández en persona, y así cada artista. Cuando teníamos ocho, le planteamos a la disquera, sí habíamos tenido arreglo con la disquera, pero no le había, el disco de Yo Quiero Chupar, la disquera no la aceptó, por los problemas con el compositor, la canción la saca, no le interesó todo el disco, dijimos, no sacamos discos, así nos vamos, entonces teníamos contacto con la disquera, May es muy amigo del director de la disquera, Blanca Martínez igual, nosotros también, ¿qué te parece esto? Y dice, no sé quién de ellos, no, pero no estamos aceptando grupos, ya estamos llenos, entonces, no sé qué puesto tenga, pero es un director, le dijo, a ver señora, venga para acá, mire, mire y escuche los duetos, los ocho duetos que trae Super Lamas, ¿usted dejaría pasar esto? Y escuchó las canciones y dice, wow, porque hicimos un disco, o sea, May y mi hermano Alfonso, son los productores, los que hicieron los arreglos, se buscaron arreglistas, mi hermano Alfonso hizo arreglos, May opinaba, todo, ¿tú dejarías esto? ¿no? venga para acá Super Lamas, y la disquera nos consiguió a Raymix, a Lisa Villarreal, por medio de un público relacionista que trabajamos con él en México, nos consiguió a Ninel Conde, a Blanquita, a Marina Cevane, a Juan Solo, que Juan Solo ya me acordé, fue el primero, Juan Solo fue el primero, ya me acordé, fue el primero que grabamos el tema de Amame, cuando todavía no hacíamos, Amame fue el primer tema, cuando todavía no hacíamos el sueño, el pensamiento de los duetos, lo grabamos suelto, ¿te acuerdas de No Voy a Trabajar? Sí, 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 le grabamos como cotorreo, como jugando a hacer duetos, porque el cantante y el compositor es amigo de nosotros, este, Yanga Bermudas, Pedro Yanga, oye Pedro, no tenemos disquero, tenemos disco, queremos grabar un tema contigo, un cover, y como estaban de moda los duetos, pues grábalo con nosotros, voz original, arreglo Super Lamas, y la lanzamos suelta, no quedó en el disco de duetos, el siguiente dueto fue con Juan Solo, oye Chicuela, estamos grabando el tema de Juan Solo, nos gustó el cover, ¿crees que quede grabar con nosotros? Ah, por supuesto que sí, ya quedó, a los cinco minutos, ya quedó, vengas a México a grabar la voz, y ahí, el tema se lanza, marzo, y en abril fue cuando platicamos, oye Blanquita, los duetos, y ahí viene toda la historia, y luego el resultado, porque después fue, grabamos el disco, el DVD, porque es audio y DVD, la logística, toda se la echó Blanquita Martínez, contratar un foro especial para grabación, es un ángel Blanquita, es un ángel, le agradecemos todo, por supuesto, pero nosotros somos productores ejecutivos, ¿sabes lo que significa eso? que toda la lana, la pusimos nosotros, era, eso no lo sabe la gente, es difícil, somos producto independiente, de la disquera, somos como le llaman, con licencia, ok, nosotros este, escogimos esa parte así, ser todos productores, para arriesgarnos a hacer algo, a nuestro entero gusto, la disquera, des de cuenta que, tengo hasta, tengo hasta artista, pero nosotros somos, los que grabamos todo, buscamos músicos de sesión, por supuesto que sí, para que fuera un producto internacional, ok, trombonistas, guitarristas, violines, todo para que fuera un producto chido, iba a grabar la jarana, Majin, la trompeta, pero de repente, mi hermano Foncho decía, oye, quiero una guitarra flamenca, a ver aquí en Jalapa, el mejor guitarrista flamenco, pum, sale, y ya un producto, no localista, no, 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 un producto internacional, que fue lo que se hizo con su parlamento, tú escuchas el disco todo, inclusive hubo músicos, no muchos, pero músicos que nos dijeron, Sebastián, felicidades, ¿quién hizo el arreglo musical de tal canción? Mi hermano Alfonso, wow, dile que lo felicito, o sea, músicos de renombre que nos decían, específicamente, ¿quién hizo el arreglo de metales? Este, mi hermano Alfonso, ah, caray, mis respetos, eh, respetos. Que es un trabajo de, de juntar piececitas, y de armar al final, mira, tenemos esa gran satisfacción, el ser productores ejecutivos era que, había que arriesgar nuestro dinero, claro, afortunadamente, empezaron a ver, y es, apostar por ti mismo, exactamente, es apostar por ustedes, porque al final del día, tienes que confiar en tu talento, yo veía, perdón, yo veía la entrevista que le hiciste a Raki, este, y al otro amigo de, de los Méndez, ¿cómo se llama? Arroni. Cuando Raki menciona, no, soy sincero, no la vi toda, pero vi la parte donde dice ella, que se arriesgó a ir a Veracruz, a, a la televisora, a de su dinero, así, y eso es muy bueno, porque realmente, yo creo que los, de los grupos yucatecos que, que les da temor salirse, creo que el único fenómeno que está pasando, es con Paleto, pero también con los Méndez, que se hacen en conjunción con Paleto, y se lanzan hacia otros lugares, nosotros lo hicimos eso hace 34 años, ¿me entiendes? Me iba para allá. Los grupos veracruzanos, no es porque venimos aquí a, porque es la cuna, porque es una cuna muy grande, de Veracruz. Pero acuérdate que también hay bandas, y hay norteños, todos, encontramos en Yucatán, un nido tan hermoso de público, que todo les gusta, una aceptación, una aceptación en general, por el tipo de forma de ser de las personas, por los, oye, tenemos club de fans desde hace 30 años, o sea, nosotros empezamos a venir desde el 88, de esa nube que habíamos platicado, creo, pero no nos iba a ver nadie, la anécdota que contó Chavo fue, tuvimos que, él se tuvo que poner a vender discos, para poder comer, en el público, peto Yucatán, nunca se lo olvida, no entró nadie, la primera vez que vinieron, o una de las primeras veces que vinieron, el primer año, completo, en peto mi hermano se puso a vender discos para comer, no teníamos, y nos rezamos, tres veces mínimo, sin ni un quinto, pero apostábamos a venir, invertían, sembraban la semillita, estábamos del 88, entonces por eso comenté, de los grupos de Yucatecos, hay muchos grupos buenísimos, Versace es buenísimo, por ejemplo, muy bueno, tiene su onda, te platiqué por teléfono, que Rocky me invitó un día, hace no sé cuántos años, para hacer un dueto, y de repente me manda una canción, en inglés, en cumbia, y me encantó eso, nadie se ha atrevido a hacerlo, desafortunadamente no se logró, no se hizo el dueto, pero qué bueno que un grupo como Versace, como Rocky, que luego hizo el dueto con Berenice, creo que también con Sombra, no sé si hizo con Sombra algo, los veía mucho con ella, pero vaya, apoyarse de los amigos, claro, entonces, nosotros los veracruzanos, hicimos eso toda la vida, pero antes de nosotros, ya habían venido, los socios, los básquet, los audaces del ritmo, los caracoles inclusive, cuando nosotros venimos aquí, es porque el manager de los caracoles, el Puma, José Luis Rodríguez, nos trajo en el 88 para acá, a decir, a apostar por la plaza, no una otra vez, y un disco, vamos otra vez, y no otra vez, hasta que le atinamos, adivina con quién, con Carlitos Muñiz, con él, fue el tema del bote de cerveza, sábanas frías, todas las baladas, y pum, que gustó, encantó, a los dos años, la pelusa, y pum, entonces nos dejamos de venir, así apostamos a eso, Rocky, sí, yo creo que mira, es difícil, no es sencillo, no, por supuesto que no, pero mientras haya la disponibilidad, Sebas, y el objetivo, el objetivo, claro, o sea, yo me acuerdo de censurado, que grupasas, no manches, que grupasas, ya hay muchos más, no, sí, por supuesto que sí, pero obviamente, a veces es el temor, ahorita es un poco más fácil todo, porque ya hay redes, tú puedes poner tu video, y te ven todo el mundo, ahora viene la parte de que, por favor, no copien a Master Cumbia, no copien a Junior, no copien a Super Lamas, hagan su propio sello, que es lo más difícil, hay que apostar, nosotros lo buscamos, durante 12 años, hasta que llegó la pelusa, oye, digo, apostando, apostando, justamente, cuando ustedes apostaron, por su talento, exactamente, hablábamos del disco de Super Lamendo, dijimos, va todo, pero no sin temor, mi hermano Urbano, que es el de los dineros, es que es mucho dinero, es que Alex nos cuesta esto, es que, es muchísimo dinero esto, hay que volar a recoditos, desde Mazatlán a México, hotel, todo, y Mike le decía, Urbano, ten fe, ten fe, Mike nos decía eso, va a resultar esto, ten fe en esto, afortunadamente, teníamos trabajo, y decíamos, Sebastián, ya viste cuando llevamos desgastado, digo, su máquina, pero mira, ve los ejemplos de los grupos, de los artistas que están haciendo duetos, y no faltó, no voy a decir el nombre, pero no faltó el grupo, porque nos dijo, y ustedes, ¿para qué graban duetos? ¿En qué les va a beneficiar? ¿Tú crees, que vas a ir a un baile, y Alex Sinte va a cantar con ustedes en un baile? Y hace una semana teníamos, hace 15 días, un mes teníamos. literal, ¿tú crees, que vas a andar con los artistas en los bailes, cantando? No, pues se toca la canción, cuando empezamos a andar con Alex Sinte, dijimos, ahí está, papá, y fue el público que empezó a pedir, hicimos duetos ya con Raimix, con, con este, Ninel Conde, las giras que hemos tenido con Alex Sinte, y ahorita tenemos un contrato para febrero, un carnaval en Tabasco, con Ninel Conde, o sea, ¿quieres más? Qué locura. Y no es presunción, es decir, tienes fe en tu trabajo, porque ese grupo que te comento, no, yo nunca voy a grabar duetos, eso es copiar a los demás, bueno, ahora sí que cada quien. No sé si se trata de copiar, o es una tendencia. Es tendencia, por supuesto que son tendencias, y se vale. Y se vale subirse a las tendencias, y se vale apostarle a las tendencias, claro que sí. Y eso, yo creo que, lo decías hace rato. Es que ese grupo logra un dueto. Logra un dueto, dijimos, ya ves, para qué escupas para arriba, si te va a... Hablabas hace un rato, justamente, de cuando las baladas se hicieron, precisamente, en tendencia. Tú y nuestros discos, apuestan por la tendencia. Yo, por ejemplo, he platicado con mi hermano Alfonso, digo, este, es el director musical, le digo, hazte una USB con toda la música de Superlamas, y escúchala en tu coche toda la vida, y te das cuenta, de cómo fuimos cambiando, y que hay temas bien bonitos, que no tocamos, porque la gente, pues no, no fueron sencillos, etcétera, pero te das cuenta, de cómo fuimos cambiando, modificando todo, por las tendencias, inclusive, cuando el duranguense, era tan fuerte el duranguense, o sea, ni siquiera la tecno banda, que si le entrábamos a, tocábamos un indio quiero llorar, tocábamos este, no sé qué, de tecno banda, como cotorreo, ¿no? Claro. Cuando la, cuando la, lo de duranguense, que nos borró del mapa musical, a todos los grupos tropicales, a todas las bandas, dice mi hermano, no sé quién fue la idea, vamos a grabar un duranguense, a ver, espérate, esa yo no me la sé, esa yo no me la sé, se llama, por tus pujidos nos cacharon, dice, vamos a burlarnos, vamos a, no, bueno, no burlarnos, vamos a parodiar el duranguense, Manuel Eduardo Toscano, le da a Canelo una canción, que se llama, por tus pujidos nos cacharon, eres una escandalosa, la letra tan original, la letra de Manuel Eduardo, tan doble sentido, y mi sobrino Johnny Páez, que hizo el arreglo de esa canción, duranguense, cómo le dirían, duranguense, progresivo, porque entonces así, la tocamos en vivo, y era una canción, fregoncísima, porque hacíamos una parodia, nos poníamos sombreros de duranguense, Carlitos se ponía sombreros de duranguense, no estábamos burlando, estábamos parodiando, estábamos jugando a decirle, y era una forma de meterse, a la tendencia de otra manera, exactamente, era una forma de decirle, también tocamos, ¿por qué no?, a nuestro estilo, tema original, y la canción lo gustaba mucho, subíamos una chava, le decíamos, te vamos a cantar una canción romántica, de al oído, a ver quién se quiere subir, pon y la agarraba, y entonces empezaba, empezaba Marcos y Mike, a parodiar los cantantes de banda, por tus fugidos nos cacharon, eres una escandalosa, yo tocaba el teclado, la charxeta, oye, pero se grabó la canción, está la canción, viene en el disco de 2006, no fue sencillo como tal, no recuerdo, pero quizá no, no recuerdo exactamente, no recuerdo, pero en una canción, que dijimos, estamos en la tendencia, en la bus, y original, hicimos por una parodia, de esa canción, y esas tendencias, los han llevado, a todos estos años, de Marcos y Mike. Mira, hemos cambiado tanto, hemos estado, cuando veníamos aquí, mi hermano Juan decía, vamos a conquistar, el público yucateco, estoy hablando del 90, 91, cuando ya Cali se pegaba, tocábamos el chinito coicoy, tocábamos música yucateca, las chavas de los fans, se vestían con su terno, se subían a bailar, yo aprendí a bailar, este, este, jarana, usaba un pañuelo, este, hacíamos peripecia y media, para conquistar este público, para congraciarnos con el público, la canción de yucatequita, la canción de mi jarana, que es de Eli González, en paz descanse, que era la analogía, entre mi instrumento, y el ritmo, este, de aquí de Yucatán, era parte de congraciarnos, con el público, el tema de la yucatequita, por ejemplo, que al final, hacemos un, un pedacito de jarana, incluso digo una frase, en maya, o sea, era congraciarnos, eran estas formas, de cómo, de conquistar un público, de enamorar al público, igual hicimos con Tlaxcala, y Puebla, grabábamos música sonidera, este, hay un tema de Julio, que se llama Poblano de Corazón, este, la música sonidera, viene precisamente, porque en el centro de la república, se baila, y se toca muy diferente, al resto de la república, Lobo Solitario, el sonidero, mi vida sin ti, todo lo encuentro en ti, es de la música sonidera, para el centro de la república, tuvimos la fortuna, de que todo el encuentro en ti, fue nacional, pero era dentro de la tendencia, de cumbia sonidera, cuando estaban pegando, incluso, Lobo Solitario, es como una cumbia andina, cuando no existía, cuando no existía, el ritmo, fueron coincidencias, los sasquis, nacen exactamente, en 1995, nosotros lanzamos, el Lobo Solitario, antes de que aparecieran los sasquis, coincidencia de la vida, Lobo Solitario, empieza como, como música andina, de zampoña, y coincide, y sasquis empieza a pegar, con su primer tema, y la radio se empieza a inundar, de música de ese tipo, y sin querer, entra la pelusa, entra el Lobo Solitario, son diría el Coque Muniz, las diosidencias. Oye, este, Sebas, no hablando de diosidencias, hablando de congruencias, es un hecho, y es una realidad, que la mayoría de los grupos, de antaño, la mayoría de los grupos, este, pues, los que ya tienen un éxito, amacizado, o sea, ya es, es garantía segura, ya son grupos grandes, ya son grupos, que tienen cierta edad, que tienen cierto tiempo, y una persona como tú, que ha visto pasar muchas cosas, que se ha subido a muchas tendencias, ¿cómo ves la cumbia en este momento? Hace unos años, la cumbia, da un segundo, tercero, quinto, cuarto aire, con una participación, y yo estoy muy seguro, que la clave, fue un festival de música, rockera, que fue el Vive Latino, en donde se hace la incorporación, de Ángeles Azules, por primera vez, y fue una locura, porque la gente estaba, entre que en contra, y como que no entendía, qué pasaba, y yo, los puristas del Vive Latino, y yo me acuerdo perfectamente, de ver ese Vive Latino, y ver a los rockeros, a los rockstar, cantando, 17 años, a todo pulmón, pero espérate, estaba Jay de la Cueva, la guitarra, es que hay la fusión, esa fusión, fue la que rompió, ese estigma, de la cumbia en Vive Latino, entra Jay de la Cueva, que después empezó a hacer giras, con Ángeles Azules, como nosotros, con Alex Sintek, es que por eso, yo menciono Ángeles Azules, porque rompieron eso, rompieron eso, al siguiente año, no sé, Bronco, Tires del Norte, así, ojalá tenga la fortuna, y la dicha, de algún día, entrevistar a los Ángeles Azules, ojalá y se pueda, porque ellos cuentan, esa historia, esta historia, de que iban, en un vagón del metro, en donde ya su trabajo, igual estaba de flome, y ellos ven, un panorámico, un espectacular de Ocesa, y van, y tocan la puerta, o sea como diciendo, si ellos se hubieran puesto a pensar, nunca vamos a entrar ahí, es imposible, exacto, pero se quitaron eso, y fueron a tocar la puerta, y de ahí, todo se rompe, después de todo esto, después de este segundo, tercer, cuarto, quinto aire, donde ves tú, a la cumbia, cuáles son, los nuevos exponentes, Sebas, que ves, que ves en el futuro, yo creo que definitivamente, la cumbia, nunca va a salir del gusto mexicano, nunca, nunca, siempre estaba ahí, estamos hablando, de que finales de los 60, con Miquel Aure, la cumbia estuvo siempre presente, se empezó a relegar, pues, por las bandas, grupos románticos, grupera, hablando grupera, etcétera, porque Bronco, no deja de ser cumbia lo que toca Bronco, pero la cumbia, la de nosotros, la cumbia, mexicana, colombiana, veracruzana, del centro, sonidera, nunca va a salir, definitivamente, lo que yo veo es fusión, un Santa Fe clan, por ejemplo, cantando cumbia, por supuesto que sí, este, estuvo Santa Fe con, Alberto Pedrosa, Pedraza, Pedraza, perdón, exactamente, y es una locura, esas fusiones, eso nosotros lo vivimos, con Alex Intec, por ejemplo, cuando él nos da, el año pasado, el tema de, a dónde estás, que fue otra locura, para nosotros, muchachos, tengo una canción, para ustedes, cómo, bueno, esa de dónde estás, en plena pandemia, nos la dio, la grabamos, y se quedó ahí olvidada, pasa un año, y queremos sacar una canción nueva, y dice mi hermano, esa canción de Alex Intec, cuál, la que nos dio el año pasado, una inédita, ah, no nos acordamos, que habíamos grabado una canción, de Alex Intec, inédita para nosotros, y la rescatamos, la compusimos, y se lanzó, a dónde estás, tema de Alex Intec, inédito, para Superlamas, arreglado, y producido por él, todo, todo, y digamos, grabada por Superlamas, yo creo que esas fusionas, son las que hacen, la diferencia en la cumbia, y así lo veo yo, de repente, que un, te acuerdas de la canción, de Padre Nuestro, de un argentino, este, el cantante de, Vico, no, Vico no, como se llama, de Fabulosos Cadillacs, como solista, él grabó una cumbia, nosotros fuimos a Argentina, en el 99, allá, nunca hubo, la separación de rockeros, con cumbia, no, nunca, nunca, al contrario, nos tocó ir, bueno, mi hermano le tocó ir, a un partido de Boca Junior, con el otro grupo, el otro equipo, River, y escuchó en el estadio, la canción de, tomo, para no, y de ahí la agarramos, y la grabamos nosotros, esa canción, y dice, es que es increíble, pero allá hay dos generaciones, de cumbiamberos, los del cabello largo, del del garrote, y había una generación más vieja, tipo, Rigo, Tobar, los de aquella época, que tocaban, tocaban más parecido, a los grupos veracruzanos, más cumbia, como, Javier Pasos, como, la música, este, veracruzana antigua, había una generación más, de gente mayor, que tocaba cumbia, desde los setentas, entonces, nosotros dijimos, no, y en México, no había eso, Padre Nuestro, que hace una canción, que graba este, este señor, es una cumbia, de una voz, rockera, una voz muy distintiva, de, ¿cómo se llama, el cantante de, de Fabulosos Cadillacs, Vico, no, no, no es Vico, es Vicentico, Vicentico, él la grabó, dijimos, es lo que va a pasar con una cumbia, las fusiones, de que de repente, bueno, ya estamos viviendo, Panteón Rococó, con la dinamita, así, esas fusiones, a mí me encantan, tú te imaginas a Alex Lora, cantando, la fiesta va a comenzar, todo el mundo va a, dime que va a pasar, dime que va a pasar, dime que va a pasar, Dios quiera, Dios quiera, no sé si, mira, mira, no le pregunto por eso, porque, porque esto va a salir antes, de que salga, la segunda volumen, estamos en ese, en ese tipo de cosas ya, esas fusiones van a seguir, este, te imaginas, o sea, ya me lo imaginé, y así queremos, por ejemplo, anduvimos tras Napoleón, en su momento, cuando el super lameando, tras Yuri, tras, Lucerito, inclusive nuestra, Paquita, la del barrio, también queremos, este, hacer un dueto con ella, estamos tras, tras esas personalidades, Paquita es más difícil, saber que puede cantar con nosotros, pero este, Napoleón ya no se pudo, ya se retira, Lucero no se pudo en ese momento, andamos tras Mijares, tras Emanuel, tras Yuri, platicando, este, tratando de convencer, ojalá, Dios quiera, y lo puedo comentar ahorita, porque estuvimos con, Felipón estuvo con Manuel en un, en un concierto, le platicó de nosotros, te dicen que sí, pero obviamente no sabemos si sí o no, a veces son cosas, fuera del alcance de ellos, la disquera, los tiempos, etcétera, pero nos gustaría mucho con Yuri, por ejemplo, mucho, 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 después de Daniela Romo, sentimos que sí puede, ya podemos pensar que sí podría ser factible, con esos artistas de los ochentas y noventas, creemos que sí, eso es el fenómeno que está haciendo la cumbia en el momento, en este momento, eso, de que esos grandes artistas digan, ah, a ver, es un público que no conocemos, dice llorar, llorar con Alexander Hacha y socio del ritmo, o sea, ya se vale soñar perfectamente bien, entonces ya no es tan lejano para nosotros. Eso, eso es lo que Superlamas busca en este momento y a futuro. Con nosotros, con Daniela Romo, por ejemplo, la contactamos por redes sociales, fíjate, chistoso, sí, en Facebook, en Instagram, pum, pa, todas las fans, ataquen hasta Daniela Romo, digan que quieren un reto con Superlamas, luego Felipón le escribe a la manager y le responde, dame tu teléfono, si le interesa a la señora. Ah, qué cosa. Cuando grabo con ella en el mes de julio del año pasado, que se grabó la canción, nos dijo, después de la pandemia, hace dos años, es la primera ocasión que yo salgo a la calle y es mi primer proyecto musical con ustedes. Qué increíble. Luego se graba el video, viene la fecha del auditorio, la contactamos, señora, queremos estar con ustedes, adelante, hablen con mi director musical, sale, muchachos, pum, muchas veces se trata de eso, de tocar la puerta. se trata de eso, le hemos escrito a muchos artistas, le hemos escrito a mucha gente, cuando queremos algo, muchos los conocemos en persona, o sea, manager, Felipón, que se ha encargado de eso, ahí sí, es el trabajo ahorita de Felipón, pero también Manu Urbano, Mike, por ejemplo, que conoce a mucha gente, y se ha contactado, de repente, por ejemplo, mi hermano Foncho, le gusta entrar a la Furcade, la contactamos, es un poquito, muy complicado, pero no es imposible, entonces, tú hace rato preguntaste, quién sí, quién no, ahora sí que contactamos a 10, y el que diga uno que sí, ahí, ese. Así es, así es, así es, qué padre que se pueda cumplir. Sebastián, no te quito más tu tiempo, tienes un gran compromiso hoy con tu gente, con tu público, te agradezco enormemente, enormemente, que te des el tiempo, esa sencillez que te decía al principio, esto es muestra de, de que, pues, tú contestas el teléfono, tú, tú escribes en tus redes, tú estás al pendiente de ello, y no solamente lo digo por ti, sino por toda la gente que te rodea, que, que en múltiples ocasiones, nos han dicho, Sebastián es, es un ángel, es una, es una gran persona, y esperemos aquí en Cumbia Podcast, que lo que nos acabas de platicar, sea enseñanza, para otras generaciones de grupos que están viniendo, cerraba con eso, precisamente con el, qué le dices a las nuevas generaciones, pero creo que ya no es necesario. Sí, yo creo que aquí fue el ejemplo de lo que te platiqué, de lo que hemos hecho nosotros, yo de repente me ponía a pensar, este, eh, ¿cómo se le diría a un grupo? Lo que tú comentas, ¿no? Este, dar un consejo, ¿no? No, no, no somos nadie para dar un consejo, solamente nuestras vivencias, porque cada grupo musical, pues, tiene, eh, integrantes que son muy diferentes a nosotros, no podemos poner nosotros el ejemplo, pero sí hay cosas que sí se pueden poner como ejemplo, lo que es la perseverancia, el amor a la música, el respeto al público, el ser constantes, el, el ser atrevidos, arriesgarse, el ser honestos con las canciones, nosotros, te soy sincero, nunca nos hemos sentido que somos un grupazo, que tenemos los mejores arreglos, no, somos los, los peores músicos, si tú quieres, pero también hemos aprendido, y ese, eh, lo comento, porque el maestro Roberto Vázquez, del Superciorio de los Vázquez, nos decía, el forproductor de Tres Dixos de Nosotros, decía, no señores, o sea, si tú das tres notas, dalas bien medidita, a tiempo, con buena intención, y ya, si tú, si tú tienes limitaciones como músico, debes saber tus limitaciones como músico, ustedes no leen nota, nosotros sí aprendimos a leer nota, no importa, lo importante es, lo que produzcas en el público, o sea, tú ves, a ti eres del norte a bronco, o sea, no sabe nota nadie, entonces, ya pasamos esa etapa de, hay que ser músicos, y hacer solos de guitarra, fregones, no señor, esta es sencillez, la cumbia tiene esa particularidad, la cumbia es música sencilla, cuando tú logras tocar las fibras, tanto para alegrar tu día, como para tocar una canción romántica, y que la gente diga, porque nos ha pasado, Sebastián, yo enamoré a mi esposa, en TikTok, mira, yo tengo muchos ejemplos, hace tiempo, mi novia no me la permitían ver, era una chava fresa, yo era campesino, tu canción, hizo que ella se enamorara de mí, yo se la canté, tenemos 15 años, tres hijos, y tu música, me hizo esto, en pandemia, fue cuando recibí más anécdotas, como no te puedes imaginar, de la música, estaba en cama, estaba postrado, me ponía a mi familia, estas canciones de ustedes, me levantaban el ánimo, etcétera, entonces, yo creo que la cumbia tiene esa particularidad, entonces, ¿qué podría decirle a uno de los grupos musicales de cumbia? Sea honesto con tu música, trata de no copiar a los demás, mejor, dices tú, a ver, quiero esto, esto y eso de estos, y haz tu propio estilo, tienes que ser único en tu estilo, obviamente, todos empezamos copiando, por supuesto que sí, nosotros tocábamos de los socios, del ritmo de los diners, de los Aragón, de Miquel Aure, de todos, y poco a poco vas haciendo tu estilo, nosotros lo encontramos hasta 12 años, 11 años después, con la pelusa, antes de eso, nos parecíamos un poquito los socios, un poquito los básques, así, hasta que hicimos el tema de la pelusa, que ya fue jarana, arpa, pichicatos, dos trompetas, hasta ahí, y no lo soltamos, obviamente, hay modificaciones de las tensiones, después, cuando llega Mike, con otro pirromántico, cuando oye a Carlos, y luego Mike, el boleto, los sonidos, los sonidos de los teclados, entonces, siempre debes buscar tu sonido, traten de no copiar, ok, está bien que copies, pero, inclusive, si sacas una canción de un grupo que te gusta, modifícale a tu estilo, o saca un cover, cuando platicamos de los covers, yo me acuerdo de algo, yo quiero chupar, si es cierto, literal, es un cover, pero un cover que nadie conocía, que lo hicimos propio, le modificamos, y se hizo un éxito de nosotros, entonces, así, la pelusa, es otro cover, una canción de 1930, nadie la conocía, del trío Matamoros, le hicimos nuestro estilo, dos trompetas, jarana, así, y se hizo propia, entonces, hay que hacer covers, y apropiártelos, con tu estilo, eso es lo único que podía decir, la mejor versión, exactamente, la mejor versión es la de uno mismo, Sebastián, te agradezco mucho, y queremos invitarlos a ustedes, para que nos sigan a través de las redes, que sigan a los Superlamas, en todas sus giras, en todos sus bailes, en todos sus eventos, en la faceta de youtuber, que tuvo por un momento, Sebastián Vázquez, Superlamas, la gente que quiera saber la historia, la empecé a contar en septiembre del 2020, en plena pandemia, desde el día uno, lo que platicamos aquí, pero ahí con fotografías, con videos, anécdotas de mis hermanos, de dónde viene el nombre de Superlamas, cómo grabamos la pelusa, de dónde la sacamos, toda la historia de Superlamas, en mi canal YouTube, Sebastián Vázquez, Superlamas. Síganos en las redes, síganos en las giras, síganos con su música, en Spotify, en todas partes, para que, pues obviamente, sigan alcanzando mucho más. Quiero decir, antes que se me olvide, bien importante, que no lo había comentado aquí, agradecer, agradecer siempre a los clubes de fans, de los Superlamas, obviamente, no solamente al público, al gran público que nos sigue, pero los clubes de fans, de Superlamas, hacen un papel bien importante, y sobre todo, lo hicieron en pandemia, nos mantuvieron vivos, en muchas radios, en muchas partes, porque ya con la globalización, podían pedir canciones, en Jalisco, en Monterrey, en todas partes, y nos mantuvieron vigentes, siempre con nuestra música, le agradecemos muchísimo, en este caso específico, a nuestra amiga Silvia Lugo, que es coordinadora del Club de Fans de Superlamas, de repente, por lo que tú quieras, por la pandemia, empezaban como a que aflojear un poquito, o a alejarse un poco, pero hace poquito, el día 7 de enero, acá en Mérida, se pusieron las pilas, llevaron globos, pelotas, su playera, y como que retomaron, la esencia de los clubes de fans, y nos dio muchísimo gusto, verlas a todas las chicas, desde las 6 de la tarde, ahí hasta la 1 de la mañana, que andamos a tocar nosotros, ellas son la esencia, de los clubes de fans, porque van a donde quiera, cuando pueden, su playera, se esperan a tomarse la foto, con nosotros, pero también conocen gente, los locutores, son sus amigos, se sienten importantes, cuando un locutor, las menciona, tú que lo eres, te das cuenta de, siempre estuvieron presentes, apoyando la música de los Superlamas, toda la vida están ahí, Silvia, Gaby, les agradecemos, todas, todas, todas ellas, les mandamos un gran abrazo, y pues que sigan ahí, sí, gracias, de todo el público, nos vemos en algún baile, ahí está, muchísimas gracias, esto fue Cumbia Podcast, nos vemos, y nos escuchamos, en el próximo capítulo, gracias, hasta luego.